Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Blycer y Ricardo. Ellos son integrantes del club Villa Rosario. Blycer, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Connect. Muchas gracias, bienvenido. Bien, el encargado de que el balón no entre al gol. ¿Qué es lo que más te gusta de ser portero, Blycer? De que no me hagan gol y defender mi portería. Bien, y por acá estamos con Ricardo. Ricardo, ¿cuál es tu objetivo en cada partido? Ganar y siempre jugar bien. Bien, acabas de terminar un partido. ¿A quién le dedicas la victoria que acaban de tener? A mi mamá y a mi papá y a toda mi familia también. ¿Qué le decís a tu familia? Muchas gracias por apoyarme en el fútbol. Muchas gracias. Bien, y por acá Blycer también. Apenas un gol entró a tu arco. ¿A quién va dedicada esta victoria? A mi papá, mi mamá y a toda mi familia. ¿Qué le decís a tu familia? Gracias por el apoyo y los quiero a todos. Gracias. Bien, chicos, nosotros los invitamos a que puedan descargar la aplicación de Fútbol Connect. Es totalmente gratis. Lo pueden hacer desde su tienda digital. Y ahí van a encontrar esta entrevista y mucho más contenido. Muchísimas gracias, chicos.